Señora, a propósito de eso, yo quiero... Dice Del Vilafranco, Atención país, la firma encuestadora que reveló que el 59.2% de la población aprueba el contrato del gobierno con Aerodon, es propiedad de Guillermo Mateo Montero. Escuche bien, vamos a ver si lo tenemos ahí en pantalla, señor director. Es propiedad de Guillermo Mateo Montero, quien es empleado del PROPET con un sueldo de 120.000 pesos. Eso es lo que me da risa, señores. Oigan, ¿qué firma encuestadora? Eso es para que ustedes vean que no pueden creer en las encuestadoras. Usted tiene que creer en la firma del pueblo, la voz del pueblo en la calle. La firma encuestadora que reveló que el 59.2% de la población aprueba el contrato del gobierno con Aerodon, mírenlo ahí donde está en pantalla, es propiedad de Guillermo Mateo Montero, quien es empleado del PROPET con un sueldo de 120.000 pesos. ¿La culpa de quién es? ¿Por qué aprobaron ese contrato de Aerodon? Carajo, pero ¿cómo no lo van a aprobar? Mire quién es que hizo la firma encuestadora. Mire quién es el propietario de esa firma encuestadora. Un empleado del gobierno con un sueldo de 120.000 pesos en PROPET. ¿Pero qué abuso? ¿Cómo se atreven a jugar con algo así? Supuestamente un 59% de la población estaba de acuerdo con eso. Y ahí está la mentira. Eso es para que usted vea que usted no puede creer en las firmas encuestadoras. Cuando dan a este gobierno con un 60%, miren de dónde salen esas firmas encuestadoras. Por supuesto que van a mentir. Por supuesto que van a favorecer los desmadres de este gobierno. Señores, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a enojar? Si tienen este pueblo, si tienen este país desbaratado. Desbaratado. Y ahora sale esto. Guillermo Mateo Montero. Empleado del PROPET. Con un sueldo de 120.000 pesos. Para eso él está ahí. Para la firma encuestadora. Para hacer encuestas mentirosas. Encuesta falsa. Para eso nosotros, con nuestro dinero y nuestra costilla, le pagamos 120.000 pesos a ese magnate. Para mentir y revelar esa encuesta con un 59.2% a favor del contrato del gobierno con Aerodón. A favor de ese contrato. Ahí no se expresa el gobierno. Ahí no se expresa nada del gobierno. Ahí los tumbapolvos del gobierno no dicen absolutamente nada. Ahí los lambones de este gobierno no dicen absolutamente nada. Eso no es estafa, ¿verdad que no? Eso no es estafa.